Encuentro por casualidad, no hay casualidad, no hay encuentro por casualidad, entonces es una invitación a viajar en un mundo paralelo y hacer descubrimientos y hacer encuentros misteriosos que nos llevan a profundizar nuestro seno querido. Encuentro por casualidad, no hay encuentro por casualidad. Encuentro por casualidad. Que m'intrigue, m'inspire, m'intrigue, me fiche, mire, si no me voisara, me saura a la fin de l'histoire. Encontré con toi, que m'intrigue, m'inspire, m'intrigue, me fiche, mire, si no me voisara, me saura a la fin de l'histoire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501